Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo este video. Como pueden ver, ya nos encontramos en CBS, pues estamos aquí para comenzar a realizar las ofertas, las compras y hacer los videos esta semana. Las ofertas comienzan hoy domingo 4 de junio y van a estar vigentes hasta el sábado 10 de junio. Así que toda la semana para aprovechar los especiales, las ofertas y agregar los cupones. Primero que nada, no se les olvide revisar la aplicación de CBS, ya que estamos recibiendo nuevos cupones personalizados y nuevos cupones digitales del fabricante. También estamos recibiendo cupones instantáneos, que son cupones instantáneos. Cupones instantáneos son cupones que todos recibimos en nuestras cuentas. Y esta semana estamos recibiendo 3 cupones instantáneos. Estamos recibiendo 1 de 2 dólares de descuento en productos de Essie, esmaltes de Essie. Estamos recibiendo 1 de 3 dólares en cosméticos de L'Oreal. Y estamos recibiendo 1 de 1 dólar en la compra de selectos productos de Tylenol o Motrin. Así que 3 cupones instantáneos. Y también no se les olvide revisar la página de coupons.com, ya que recibimos nuevos cupones disponibles para imprimir. Y también la aplicación de coupons.com, porque ahí tenemos reembolsos para todos nosotros que realizamos compras con tan solo cupones digitales. Así que por aquí vamos a comenzar con la primera compra de la semana. Ya saben que últimamente ya llevamos como 3, 4 meses que el primer video de compra, la primera compra que realizamos en Essie es una compra 100% digital. Ya llevo meses haciendo esto y he recibido mucho apoyo con eso. Así que mil gracias por todo su apoyo. Espero que este video les ayude, les dé ideas para sus compras. Y se me hace buen video porque son compras que todos podemos realizar para todas las personas que tan solo utilizan cupones digitales. Y también para las personas que utilizan cupones de papel, creo que pueden darles ideas. Así que comenzamos con la primera compra de esta semana del 4 de junio. Empezamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con desodorantes. Esta semana tenemos una oferta que incluye desodorantes de Dove, Men, Degree y Axe. Y los productos están con presión especial a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe 5 dólares en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Lo mejor de esta oferta es que los productos más baratos de Degree, de Dove, están incluidos en esta promoción. Por aquí tenemos los desodorantes de Degree que tienen precio de $4.99. Estos son Degree para hombre, pero los de Degree para mujer también califican para esta promoción. Por aquí les muestro cómo se ven. Allá no hay, pero se ven así simplemente que es el paquete de dos. Entonces tenemos dos desodorantes de Degree, precio regular $4.99. Uno sale a precio regular, el segundo a mitad de precio a $2.49. Por los dos productos es un costo de $7.48. No tenemos cupones del fabricante para estos productos, así que vamos a pagar $7.48. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar dos productos, haciendo el costo final $2.48 o tan solo $1.24 por producto. Agregamos productos para afeitar. Esta semana tenemos una promoción en rastrillos de chic, incluyendo los rastrillos a $9.99 y los desechables a $7.99. Son parte de una promoción de gasta $15, recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Para la oferta de hoy vamos a agarrar dos rastrillos desechables, por aquí voy a agarrar los Skynseme, ya que estos productos no están bajo llave. Así que vamos a agarrar dos para alcanzar los $15. Entonces nos llevamos dos productos con precio en especial a $7.99 por dos, es un costo de $15.98. Para los rastrillos desechables de Skynseme tenemos cupón digital del fabricante de $4 en la compra en uno. $15.98 menos $4 baja el total a pagar a $11.98. Nos regresan $5 en extra bucks por gastar $15, haciendo el costo $6.98. De ahí vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Coupons.com, pues tenemos un reembolso de $4 al comprar un rastrillo desechable de Skynseme. Para el segundo producto no utilizamos cupón del fabricante, así que vamos a subir nuestro recibo y vamos a recibir $4 de Coupons.com, haciendo el costo final por los dos productos $2.98 o tan solo $1.49 por producto. Añadimos productos del hogar a la compra de hoy. Esta semana tenemos una oferta súper fácil para realizar y esta oferta incluye productos como detergentes, jabones para los trastes, productos de limpieza. Incluye las marcas de Suavitel, Palmolive, Ajax, Murphy's Oil y Fabuloso. Están con presión especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe $2 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. El producto más barato que encuentro por aquí en la tienda es este Suavitel de 28.7 onzas que tiene el precio de $3.49, vamos a comprar dos. Uno sale a precio regular a $3.49, el segundo a mitad de precio a $1.74. Por los dos es un costo de $5.23. Para estos productos no tenemos cupones del fabricante, así que vamos a pagar $5.23. Nos regresan $2 en extra bucks por comprar dos productos, haciendo el costo final por los dos Suaviteles $3.23. O tan solo $1.62 por cada uno. No nos puede faltar la oferta de Homework esta semana. Tenemos una promoción con las tarjetas de Homework de compra tres, recibe $3 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Sí les quiero mencionar que en ocasiones pasadas hemos visto que las bolsitas de $0.49 son parte de la promoción, más esta vez no están incluidos en esta oferta. Lo que sí están incluidos son las tarjetas de $0.99, que desafortunadamente aquí en mi tienda ya no hay, pero si encuentran los de $0.99, comprarían tres, $0.99 por tres, es un costo de $2.97. Pagamos $2.97, recibimos $3 en extra bucks de regreso, haciendo las tarjetas completamente gratis. Más, como les digo, aquí en mi tienda ya no hay. Así que para esta oferta voy a agregar otras tres tarjetas. Yo voy a estar utilizando dos cupones que recibí esta semana. Uno lo recibí en un correo electrónico y uno me apareció el día de hoy domingo. Los cupones son de $3 en la compra de tres productos Homework. Lo más fácil sería comprar tres tarjetas de $2 y estas por aquí de $2. Comprando tres es un costo de $6. Utilizo los dos cupones de descuento de $3. Me toca pagar $0. Recibo $3 en extra bucks de regreso, haciendo las tres tarjetas gratis y ganancia de $3. Pero yo quiero incluir esta oferta con una compra de descuento. Así que no quiero que los productos me queden gratis tan solo con los cupones de la tienda. Y no quiero pasarme tan solo poquito porque el cupón de descuento se va a aplicar también a estos productos. Así que quiero evitarme cualquier problema. Y por aquí me voy a pasar más de la cantidad requerida. Pero va a incluir esta tarjeta que me llamó muchísimo la atención, que me encantó. Y tiene precio de $6.99. Así que es costoso. Al final creo que tan solo voy a terminar pagando por esta tarjeta. $6.99. Y voy a agregar dos de estos que tienen precio de $2 dólares. Este mes tenemos muchas relaciones. Así que voy a agregar este por aquí. Y este por aquí. No, yo creo que voy a agregar dos de los mismos. Este me gusta más. Dos de los mismos. Así que tenemos $4 dólares por estos dos. Y este estaba a $6.99. Así que $6.99 más $4 es un costo de $10 dólares y $0.99 centavos. Voy a utilizar los dos cupones de descuento de $3 dólares. Sería un total de $6 dólares en descuento. $10.99 menos $6. Me toca pagar $4 dólares y $0.99 centavos. Nos regresan $3 dólares en Actionbox por comprar tres productos. Haciendo el costo final $1 dólar y $0.99 centavos por los tres productos. Que quiero ver que tan solo estoy pagando por esta tarjeta por aquí. Que como les digo me llama muchísimo la atención. Me gusta. Creo que es perfecto para mi esposo. Así que esta va a ser una tarjeta que le vamos a regalar junto con mis tres niños. Pero definitivamente hay otras opciones. Ya les di la oferta más fácil para realizar con los de $0.99 centavos. Próxima oferta va a ser en productos de nutrición. Esta semana tenemos una promoción que incluye los productos de Boost. Y están con presión especial a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos. Recibe $6 dólares en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Para esta oferta 100% digital. Les sugiero que aprovechen la oferta con los productos más costosos. Que tienen precio de $12 dólares y 49 centavos. Vamos a agregar dos de estos. Entonces llevamos dos paquetes de Boost. Precio regular $12.49. Uno sale a precio regular. El segundo a mitad de precio a $6 dólares y 24 centavos. Por los dos productos es un costo de $18 dólares y 73 centavos. Vamos a revisar la aplicación de CVS. Pues tenemos dos cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $6 dólares en la compra de dos. Que salió este fin de semana. Este domingo. Y tenemos uno de $5 dólares en la compra de dos. Que salió hace algunas semanas. Así que tenemos dos cupones. Uno de $6. Uno de $5. Es un descuento de $11 dólares. Después de $11 dólares baja el total a pagar a $7 dólares y 73 centavos. Nos regresan $6 dólares en Actionbox por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos paquetes $1 dólares y 73 centavos. O tan solo $86 centavos por producto. Que se me hace precio buenísimo. Especialmente para esos que son de $12 dólares. Ahora, yo sé que muchos de ustedes van a tener la pregunta. ¿Por qué no agarré los más baratos que tienen precio de $10.99? Pues, si agarramos dos de $10.99. Uno sale a $10.99. El segundo a mitad de precio a $5.43. Regularmente tratamos de preocuparnos que el segundo producto. El que está a mitad de precio. Cueste más que el valor de los cupones. En este caso tenemos un cupón de $5. Un cupón de $6. Nos preocupamos con que el segundo producto cueste mínimo de $5 dólares o más. Pero en esta ocasión es un poquito diferente. Porque en CVS también se aplican primero los cupones que agregamos primero a la cuenta. En este caso agregamos primero el cupón de $5 dólares. Porque fue el cupón que salió hace algunas semanas. Y el cupón de $6 dólares es el cupón más nuevo. Más recién. Porque apenas apareció el día de hoy domingo. Así que se aplicaría primero el cupón de $5 dólares. El cupón de $5 dólares se aplicaría al producto de $10.99. Y de ahí el segundo producto cuesta $5.49. El cupón de $6 no se puede aplicar. Porque el producto cuesta menos de $6 dólares. Así que por eso es que yo agregue estos que cuestan más caros. Igual sale buenísima la oferta. Espero me haya explicado. Creo que esto es más para las que ya llevan más tiempo cuponeando. Pero les quería dejar saber. Porque yo sé que iba yo a recibir esa pregunta. O que muchos iban a intentar hacer esa oferta. Y no les va a funcionar por esa razón. Porque el cupón de $5 se va a aplicar primero. Ya que fue el primer cupón que está en la aplicación. Agregamos otra oferta de desodorantes. Esta semana tenemos una promoción que incluye desodorantes de Secret, Oat Spice y Gillette. Los productos están a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos. Recibe tres dólares en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Voy a agregar tres desodorantes de estos por aquí. Que son los Oat Spice Pure Sport. Oat Spice Fresh. Que tienen precio de $6.59. Y antes de agregar una oferta más a esta compra. Por aquí les quiero mostrar la primera transacción. Esta transacción va en cripto a las ofertas que les acabo de explicar por separado. Tenemos un total de 14 productos. Por los 14 productos es un costo de $75.54. Voy a utilizar todos los cupones que les mencioné. Dos cupones de $3 en Homer. Cupón de $6 y cupón de $5 en Boost. Cupón de $5 en Oat Spice. Cupón de $4 en Skin Simms. Ningún cupón para D-Green y para Suavitel. Lo cual baja el total a $49.54. Voy a agregar el cupón de descuento que recibí en mi recibo la semana pasada. De $15 de descuento en la compra de $75. Bajando el costo a pagar a $34.54. Nos van a regresar $24 en Extra Bucks. Tres por Hallmark. Seis por Boost. Dos por Suavitel. Tres por Oat Spice. Cinco por Degree. Y cinco por Skin Simms. Bajando el costo a $10.54. Si lo dividimos entre los 14 productos, cada producto nos queda a $0.75. Que se me hace muy buen precio. Continuamos con la siguiente oferta. Esta semana nos regresa promoción en selectos productos de P&G. La oferta es gasta $30. Recibe $10 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Esta promoción incluye varios productos. Así que para ver qué productos participan, pueden revisar el circular de CVS. Cualquier producto que tenga el símbolo rojo. Es parte del Summer Event. Y también pueden revisar las etiquetas en sus tiendas o la página de CVS.com. Para esta oferta voy a comenzar agregando productos de Head & Shoulders. Por aquí tenemos los productos de Head & Shoulders con precio en especial a compra. Uno lleva el segundo a 40% de descuento. Yo voy a agregar específicamente estos Head & Shoulders Supreme. Que tienen precio regular de $11.99. Así que como están con el precio en especial a compra. Uno lleva el segundo a 40% de descuento. Uno saldrá precio regular a $11.99. Y el segundo a 40% de descuento a $7.19. Para completar los $30.00 voy a agregar este paquete de Game Flings que tiene precio de $12.99. Así que nos llevamos un total de tres productos. Tenemos Head & Shoulders una a $11.99. El segundo a $7.19. Y un Game Flings a $12.99. Por los tres productos es un costo de $32.17. Para los Head & Shoulders tenemos cupón digital del fabricante de $3.00 en la compra de dos. Para Game Flings tenemos cupón digital del fabricante de $3.00 en la compra en uno. Adicionalmente para esta compra tengo un cupón de $4.00 de descuento en la compra de $14.00 de productos de Head & Shoulders. Así que en descuentos tenemos un total de $10.00, $32.17 menos $10.00 nos toca pagar $22.17. Nos regresan $10.00 en Extra Bucks por gastar $30.00 bajando el costo a $12.17. Pero para los productos de Head & Shoulders tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota de $4.00 al comprar dos productos Head & Shoulders Supreme. Así que vamos a subir nuestro recibo y Ibota nos va a regresar $4.00 haciendo el costo final $8.17.00 o tan solo $2.72.00 por producto. Ok mis chicos y mis chicas por aquí tenemos la compra de hoy un total de 17 productos. Voy a estar realizando dos transacciones. La primera transacción va a ser en productos de Head & Shoulders y Game. Y la segunda transacción va a ser en todos los demás productos. Así que voy a realizar las compras y en un momento les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro los recibos. Todo nos fue muy bien. Todos los cupones se aplicaron perfectamente bien sin ningún problema. La primera transacción fue en todos los productos menos los de la promoción de Gaza 30 recibe 10. Tenemos un total de 14 productos. Por aquí les muestro. Tenemos los dos Skintimate, dos Degree, tres Old Spice, dos Suavitel, dos Boost, tres tarjetas de Hallmark. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de 5 en Boost, cupón de 5 en Old Spice, cupón de 6 en Boost, cupón de 4 en Chic, el de 15.75. Los dos cupones de 3 en Hallmark. Extra Box que utilicé para esta compra. Su total de 19.53. Y recibimos 10 dólares por los productos. No, ese no es, perdón. Tengo aquí todos mis recibos revueltos. Recibimos 6 dólares por los productos de Boost. Recibimos 2 dólares por los productos de Suavitel. Recibimos 5 dólares por los productos de Skintimate. Recibimos 3 por los productos de Old Spice. 5 por los productos de Degree. Y 3 por los productos de Hallmark. Y la segunda transacción. Se me cayó el recibo. La segunda transacción fue en los productos de P&G. Que incluye el Game Flinks y los dos Head & Shoulders. Se aplicó el cupón de Game Flinks, el cupón de Head & Shoulders, el cupón de 4 en 14 Head & Shoulders. Extra Box de la primera transacción que usé para esta compra. Su total de 78 centavos. Y ahora sí, recibimos los 10 dólares en Extra Box de regreso. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus ofertas. Me encantó la compra de hoy. Porque para la primera transacción los productos me quedaron los 75 centavos. Si es que bien recuerdo. Y incluye los Boosts más costosos. Incluye detergente, bueno, sabizante. Incluye tarjeta de Homework que tiene precios de casi 7 dólares. Así que se me hace muy buen precio. Y también me quedó buen precio para los productos de P&G. Así que espero que este video sí les sea de alguna ayuda. Si es que sí, por ahí no olviden dejar su manita arriba. Y los veo en la próxima. Que tengan un día maravilloso. Bye. ¡Suscríbete al canal!